Hola, soy Alex Arenols, soy desarrollador de software en PHP desde hace más de 15 años y en este vídeo vamos a ver cómo se desarrolla o vamos a ver una introducción de hacer un login contra una base de datos. Vamos a ver el código que tengo aquí creado, tenemos un entorno de un entorno Codeigniter, tenemos las configs, controladores, modelos y las vistas y lo que vamos a ver es el funcionamiento de un login, la página de login donde pondremos un usuario y un password y lo validaremos contra una base de datos. Aquí en la base de datos de MySQL tenemos el usuario y el password, que es la tabla de login. Lo primero que hacemos con el Codeigniter es vamos a crear la vista y tenemos el formulario, el formulario de login para registrarse que vemos en la pantalla. Cuando enviamos la información, como el usuario y el password es correcto, nos devuelve un login validado. Esta información la hemos enviado a la dirección login, esta dirección las colocamos en las rutas. Aquí tenemos el login y esto va a un controlador que es loginController y a un método que es el index. El controlador lo tenemos aquí, el index donde recogeremos los datos del email y del password, enviaremos esos datos a un modelo que tenemos aquí creado y ese modelo nos hará una consulta con los datos del usuario y el password y nos devolverá un resultado. Si este resultado es correcto, si el usuario existe, nos devolverá a la página de listado donde la página de listado hemos creado la ruta en el routes, aquí tenemos el listado y arriba tenemos el error que también que tenemos, hemos creado la página, hemos creado la dirección, nos devolverá el login validado que es lo que hemos visto. Si por el contrario ponemos un login falso que no valga, así nos devolverá un login error, nos habrá pasado por el otro por la otra función que es login error. Como podéis ver es muy fácil crear código que crear formularios y crear los componentes que accedan a base de datos y graben en datos o hagan consultas. Si os ha parecido interesante y queréis seguir este curso podéis suscribiros aquí pulsando en izquierda en el curso de Codeigniter.